No importa que nos den las doce de la noche, ten en cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. Bendito es el Ojín, Rey del Universo, en el nombre de Ustadón, Yahshua Mashiach. Sea tu bendito Bajaco desministrando, toma mis labios, toma mi boca, tómame todo, bendito Bajaco, desde Yahshua Mashiach. Sea tú quien hable, Abba. Omen, ve omen, Yahshua Mashiach. Tomen asiento, por favor, hermanos, hermanas, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roé de la Queilago, Soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en la pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, que puede usted bajar, copiar y regalar. Todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Las 70 semanas de Daniel. Voy a empezar por ahí, porque hay muchos hermanos que son nuevecitos. Miren qué bonito está ardiendo el incienso. Aleluya. Queremos hacer las cosas aquí lo mejor posible. Bueno, entonces yo sé que hay muchos nuevecitos y muchos nuevecitos han de decir, bueno, pero qué es eso de la semana 70. Bueno, vamos a empezar por partes. Y vamos a ver nuestra Biblia en Daniel 9. Por favor, en Daniel 9. El libro de Daniel, y de hecho la semana 70, ya están ministrados en el canal de YouTube, Shalom 132. Ahora voy a tocar el hecho de que la semana 70 ya está. Esta semana 70 es conocida como la semana 70 de Daniel, pero realmente es de Yahweh. Ahora, 70 semanas de años, a eso se refiere. Entonces, mucha atención, son 490 en total. O sea, 490 en total. Entonces, son años sabáticos. A eso se refiere. Son años sabáticos. Y quiero que pongan algo que indique Daniel 9, porque vamos a estar yendo para allá, pero para que se le entienda, vamos a Levítico 25. Vamos a la Torah. Todo es Torah. Todo. Las palabras que habló Yahshua, Pedro, Kefas, o sea, Rav Shaul, Pablo, Juan, Yohanan, todo tiene que ver con la Torah. Entonces, en Levítico 25, en el verso 1 al 4, trata de la semana como marca la Biblia, digamos, para que se le entienda. O sea, son años sabáticos. Shemitah. Dice así Levítico 25, 1. Yahweh habló a Moshe en el monte de Zinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. Seis años sembrarás tu tierra y seis años podarás tu viña, recogerás tus frutos. Pero el séptimo año, la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Entonces, las 70 semanas de Daniel están basados en Levítico 25, 1 al 4. Y también tomamos en cuenta Levítico 26, en el verso 18. En Levítico 26, verso 18, el Odjín, Yahweh, Dios, para tú que eres nuevecito, el Odjín, advierte con multiplicar por siete el castigo en los que quieran seguir en pecado. Entonces, Levítico 26, 18, dice, y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. ¿Quién lo va leyendo conmigo? Bueno, ahora, mucha atención. Las 70 semanas aparecen divididas en tres partes. Uno, un periodo de siete semanas, es decir, 49 años. Uno, un periodo de siete semanas, 49. Porque siete por siete, 49. O sea, 49 años. Y eso lo encontramos en Daniel 9, 25. Verso 25, ahorita lo vamos a leer. Dos. Sesenta y dos semanas, que representan 434 años. Y eso está en el verso 25 y 26. Ese es el segundo periodo, hermanos. Sesenta y dos semanas, que son 434 años. Y eso es el verso 25 y 26. Y luego, nosotros, como número tres, bueno, lo que hacemos es sumar 483, perdón, sí, 434 más 49. Y eso nos da 483 años. Y en el 483, en el año 483, para que se entienda, de semanas de años, es cuando apareció el Mesías, Yahshua, el 10 de Aviv, en Yehushalayim. No entró un domingo de ramos. Eso, olvídalo. Ya todo está administrado en el tema de Pesach. Entonces, el primer periodo de semanas son, es de siete semanas, 49 años. Verso 25. El segundo periodo es, son 62 semanas, 434 años. Eso está en el verso 25 y 26. Decía yo, como número tres, sumamos 434 más 49, nos da 483. Y ahí apareció el Mesías, Yahshua, el 10 de Aviv. Pero ahí se detuvo el reloj de Dios, el reloj de Elohim, para que se entienda, por amor a los nuevecitos, hablo así. Y faltan siete años. Falta una semana, que no se ha cumplido, pero ya se está cumpliendo. La semana 70, es la más terrible de todas. Porque Yahshua dice que habrá una tribulación, como nunca antes. Entonces, va a ser peor que la segunda, primera, segunda guerra mundial. Va a ser peor que la primera, segunda y tercera guerra mundial. Va a ser peor que el holocausto, sumado todo junto. Va a ser peor que todo. O sea, la semana 70, va a ser la más terrible de todas. Y va a culminar, con la liberación del pueblo de Israel, nuestro pueblo. Y al término de ella, de esa semana, entonces habrá shalom. Habrá paz total. Ahora, vamos a ver, entonces, Daniel 9, en el verso 24. Entonces, tuvo una visión, eso ya está administrado, en el libro de Daniel, en el canal de YouTube, Shalom 132. Les pido que lo revisen. Pero voy a leer, 9, 24. Dice así, setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa o tu santa ciudad, o sea, Yehushalayim, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, es decir, al Mashiach, Yahshua. Veinticinco, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Yehushalayim, ¿cuál orden? Artajerjes, el rey, dio la orden y ahorita vamos a ir a Anemías. Entonces, a ver, sabe pues, dice el veinticinco y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Yehushalayim hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas, es el primer periodo y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustios. Verso veintiséis, después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mashiach. Hay muchas traducciones aquí, no quiero entrar más que en lo clave, digamos, más no por sí, dicen algunas versiones, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir a la ciudad y el santuario, el Mishkan, Betamitlash, el templo, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora vamos a ver con atención esto. Fue el cuarto edicto, porque ya había habido tres edictos, inclusive de Ciro, pero vamos a ver el cuarto edicto y eso está en Nemías, hermanos. Vamos para el libro de Nemías, por favor. Nemías, en el capítulo dos, es muy importante para que se le entienda bien de qué está hablando. Cuando tengan Nemías dos, me dicen un homen, por favor. Y voy a leer del verso uno al verso ocho. Nemías, capítulo dos, verso uno al ocho. Dice así, sucedió en el mes de Nisan, que es el mes de Aviv, es lo más correcto, en el año 20 del rey Artajerges, lo vamos a mencionar así, no nos vamos a ir al original si no hacemos más complicado esto, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón, entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Elohim de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la redificaré. Entonces el rey me dijo y la reina estaba junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Agradó al rey enviarme después que yo le señale tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den ciertas cartas, perdón, para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá y carta para Asá guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmadera las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Elohim sobre mí. Entonces, a eso se está refiriendo en el verso veinticinco de Daniel nueve, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden es esa orden para restaurar este Yehushalayim. De Neemías 2 verso 1 al 8 y si ustedes se dan cuenta es muy importante que anoten Aviv o sea, primavera. Aviv es el mes pero Aviv como tal también significa primavera es como Avivá pero es primavera en general. Ahora, en el verso veintiséis de Daniel nueve, nueve veintiséis de Daniel dice después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías mando por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y al templo y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, hay que entender que esas son palabras que pronunció Yeshua Mashiach. Vamos a Lucas por favor no dejen de ver ahí Daniel nueve con una hoja pónganle y Lucas vamos a Lucas diecinueve en el verso cuarenta y dos amados ajín Lucas diecinueve verso cuarenta y dos Yahshua lloró porque Jerusalén no supo conocer el tiempo en que el Eterno le visitó Lucas diecinueve verso cuarenta y dos cuando lo tengan me pueden decir un homen diciendo oh si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz más ahora está encubierto de tus ojos ahora vamos entonces como dijo esto el Eterno entonces vamos a Mateo veintiuno Mateo veintiuno por favor vamos a Mateo veintiuno y vamos a buscar el verso cuarenta y dos al cuarenta y cinco Mateo veintiuno verso cuarenta y dos al cuarenta y cinco por favor todos bien atentos espero tantito cuando lo tengan me dicen un homen Mateo veintiuno verso cuarenta y dos dice Yahshua les dijo nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo el Adón ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos por tanto os digo que el reino del Ojim pongan atención será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él ahora a quien se está refiriendo voy a seguir leyendo y el que cayere sobre esa piedra será quebrantado y sobre quien ella cayera le desmanuzará y oyendo sus parábolas los principales cuanín sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos o sea ellos rechazaron a Yahshua ¿por qué? porque estaban metidos desde aquel tiempo en cantidad de talmud en cantidad de cábala en cantidad de tradiciones de hombres pero no en la Torah y lo mismo ocurre hoy por eso hoy no va a reconocer hasta que venga el verdadero Mashiach quien es Yahshua ahora aquí se está refiriendo que iba a entregar el reino a otros pero eso no es la iglesia cristiana porque la iglesia cristiana no tiene ninguna parte aquí se refiere a los goyim a la casa de Israel a la casa de Israel si tú recuerdas cuando ministré sobre la samaritana dos días estuvo con la con los samaritanos y después voltea sus ojos y mira hacia Yahushalayim Yahshua y se dirige hacia allá porque de ahí debería morir ahora dos días significan dos mil años vean todo cuadra perfectamente ahora el ministerio de Yahshua Hamashiach no duró siete años duró tres años y medio repito el ministerio de Yahshua Hamashiach no duró siete años duró tres años y medio por eso aparece en Daniel en el profeta Daniel y en el libro de Apocalipsis escrito por Yohanan solamente tres años y medio para el anti-Mashiach porque el anti-Mashiach hará una réplica falsa total pues pero una réplica por así decirlo del ministerio de Yahshua por eso es anti-Mashiach tú le conociste como anticristo lo correcto es anti-Mashiach entonces vamos a Daniel siete en Daniel siete nunca dice siete años hermanos en Daniel siete en el verso veinticinco por favor siete veinticinco búsquenlo por favor y cuando lo tengan me dicen un homen Daniel siete si no eres muy diestro para manejar la Biblia ve anotando las citas y esto está siendo filmado para que después tú le pongan stop alto 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 y vayas anotando con calma siete veinticinco de Daniel y hablará palabras contra el altísimo y contra los kadoshin los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley o sea la Torah por eso se cambió del Shabbat para el domingo y cuanta cosa del diablo y serán entregados en su mano hasta tiempo un año tiempos dos años y medio tiempo medio año y eso nos remite a Apocalipsis doce vamos para allá amados hermanos vamos para allá todos Apocalipsis doce en el verso catorce por favor búsquenlo y cuando lo tengan me dicen un homen Apocalipsis doce verso catorce entonces que quede claro que el ministerio de Yahshua no duró siete años sino solamente tres años y medio ahora como lo sabemos que duró tres años y medio les voy a dejar de tarea está el evangelio para que se entienda la besora las nuevas nuevas de salvación de Juan de Yohanan y ahí explico que pasó un Pesaj otro Pesaj otro Pesaj o sea todo cuadra perfectamente bien bueno entonces tienen Apocalipsis doce catorce y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran Aila para que volase delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo tiempos y la mitad de un tiempo o sea los bunkers que hay cerca del mar muerto allá en Eres Israel en la tierra de Israel para que el eterno guarde a la amada casa de Judá o parte de la casa de Judá ahora vamos a Daniel nueve otra vez bueno entonces vamos entendiendo que desde que salió la orden de Artajerges para que fuera restaurado el tiempo el templo perdón ya sucedieron tantas semanas pero el reloj de Elohim se detuvo y falta una semana ahora vamos a ver con cuidado esto dice así en el verso veintiséis después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías mandó por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario el Mishkan y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las batraciones Tito en el año setenta destruye Yehushalayim es decir con todo su comando romano aquí está hablando de Tito aquí está hablando también recuerden que Antíoco Epífanes es un prototipo del antimashíaj entonces a ver vamos a ir dilucidando con calma para ver bien ya con lupa todo esto entonces vamos a Mateo doce verso veinticuatro Mateo doce le he pedido a la eterna me de sabiduría para poder explicarle esto lo más fácil posible Mateo doce verso veinticuatro dice así ¿lo tienen? malos fariseos al oírlo decían este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú príncipe de los demonios ¿qué es lo que Yahshua me decía reprenda eso? ¿por qué sucedió todo esto? porque rechazaron a Yahshua y cometieron una blasfemia hablar mal del Ruajacodis entonces que ni a ti ni a mí se nos ocurra mal del Ruajacodis porque no hay perdón para ese pecado eso dice Yahshua eso lo dice en el verso treinta y uno en el verso treinta y dos ahora en Mateo doce treinta y uno y treinta y dos vamos a leerlo por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres más la blasfemia contra el Ruajacodis tú le conociste como Espíritu Santo no le será perdonada a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado pero al que hable contra el Ruajacodis no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero entonces es grave ahora vamos a Lucas veintiuno por favor amados recuerden este tema está siendo filmado y grabado va a estar en breve en el canal de Youtube primeramente el Eterno Shalom ciento treinta y dos y en la página gozoypas.mx Lucas veintiuno verso veinticuatro vamos para allá y entonces está hablando de la invasión de Tito en el año setenta lógico después de Yahshua Lucas veintiuno veinticuatro y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Yehushalayim será aullada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan ahora habla en el verso veinticinco entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas todo esto lleva a un contexto a ver pero no es en el mismo tiempo él está hablando que será destruido el templo será quemada a Yehushalayim y de ahí se va el Eterno Yahshua hasta la semana setenta la gran tribulación entonces destruida por gentiles los romanos ahora vamos a Mateo veintitrés por favor Mateo veintitrés en el verso treinta y ocho vamos a buscar Mateo veintitrés por favor y en el verso treinta y ocho por favor y la casa fue dejada totalmente desierta después entra el imperio otomano muchos años después y ellos cobraban impuesto por los árboles todo eso ya está administrado en varios videos en Shalom ciento treinta y dos entonces como cobraban impuesto por los árboles prefirieron cortar los árboles para ya no pagar impuestos y demás por eso fue un desierto total vean como dice el verso treinta y ocho de Mateo veinticuatro y aquí vuestra casa os es dejada desierta se cumplen las profecías del eterno claro que sí en Mateo veinticuatro verso dos dice así ahí mismo respondiendo él les dijo veis todo esto de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada o sea el templo fue derribado totalmente el cótel ya lo ministré en otro video no es parte del templo porque Sion la ciudad de David está más hacia abajo ya lo vimos hasta con una maqueta etcétera un dibujo etcétera entonces eso es parte de la fortaleza Antonia y los rabinos de este tiempo han engañado al pueblo y el pobre pueblo por así decirlo va ahí hacer sus tefilot sus oraciones en una muralla romana es increíble esto ahora hasta la segunda venida de Yahshua la guerra se seguirá ¿dónde dice eso? Daniel nueve veintiséis aquí dice en la nueve veintiséis al final al final del verso veintiséis de Daniel nueve dice y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones en pocas palabras hasta la segunda venida por así decirlo de Yahshua la guerra seguirá la guerra seguirá hasta que venga Yahshua Yahshua va a venir en la batalla de Armagedón ahora el eterno ha venido varias veces eso ya lo hemos explicado bueno ahora los profetas hermanos profetizaron para su tiempo y también para el tiempo presente que estamos viviendo ahora y también para el tiempo futuro a veces en un mismo contexto por eso Yahshua Hamashia dice cuando veáis la abominación desoladora es decir Antíoco Epífanes profanó el templo es probable que haya puesto una una estatua de Zeus y vemos en Apocalipsis que la bestia el Antimashia pondrá su propia estatua eso no eso ya lo vimos eso ya está ministrando en Apocalipsis entonces la abominación desoladora lo más probable es eso que sea la propia estatua del Antimashia o sea tiene un orgullo porque es el mismo diablo encarnado entonces vamos a Mateo 24 para que veamos por favor amados hermanos aquí en Mateo 24 en el verso 15 dice así cuando lo tengan me dicen un homen por tanto cuando veáis en el lugar santo Kadosh la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda es decir ya eso está hablando a futuro quiere decir que no se está refiriendo a la a la abominación de Antíoco Epífanes Daniel el profeta escribió esa profecía para el tiempo de Antíoco Epífanes y también para el tiempo del que está hablando nuestro Adón Yahshua Mashiach lo de Antíoco Epífanes ya sucedió lo de Yahshua todavía no la profecía de Yahshua pero se va a cumplir sin duda ahora en el verso en el verso 26 de Daniel 9 vemos se quitará la vida al Mesías o sea vemos la muerte de Yahshua aquí pero resucitó y recuerden sobre estudiar en el canal de Youtube Shalom 132 el libro de Daniel porque ahí explico con puntos y comas el capítulo 9 bueno también todos los demás capítulos pero sobre todo el capítulo 9 cuando dice hallará un pacto por otra semana es que él compró muchos judíos para que le siguieran la corriente por así decirlo entonces ahorita vamos a ver a qué se refiere el verso 27 pero yo lo que quiero dar a entender esta bella noche y digo bella noche porque el eterno ha creado esta bella noche para que aprendamos esto que estamos viviendo los últimos segundos hermanos entonces el reloj de Elohim se detiene por así decirlo pero ya se echó a andar cuidado ya se echó a andar y ahorita vamos a ver varias cosas ahora vamos a ver el ship en el 1.14 en Génesis 1.14 dice así dijo luego Elohim haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años o sea el sol y la luna para señales ahora vamos a ver que señales hemos tenido porque hemos tenido cantidad de señales en el 2014 y en el 2015 en Pesach y Sukkot lunas de sangre ahorita lo vamos a recordar en unas diapositivas para que vayamos armando todo esto lunas de sangre en el 2014 2015 y el calendario estuvo correcto fue el calendario correcto ahora el 31 de enero del 2018 hubo otra luna de sangre 31 de enero 2018 27 de julio 2018 otra luna de sangre 21 de enero de este año 2019 Gregoriano otra luna de sangre ahora mucha atención y quiero que anoten esto habrá otras tres lunas de sangre y es ahí donde me quiero centrar porque es prácticamente posible que esa sea la mitad de la semana 70 de Daniel voy a dar mis razones según la Biblia pues no tanto mis razones 26 de mayo del 2021 otra luna de sangre habrá y por favor tengan atención mayo mes de mayo 16 de mayo del 2022 otra luna de sangre esas lunas todavía no han sucedido lógico 8 de noviembre del 2022 otra luna de sangre ahora por las cuentas que vamos a presentar aquí y la sobre todo la parábola de Nuestra Don Yasua Mesías de la Higar aprende la parábola entre el 2021 y el 2022 si el Eterno quiso tomar en cuenta el conteo desde el 2018 ahorita vamos a ver entonces entre el 2021 y el 2022 estaríamos a mitad de la semana 70 cuidado ya no queda nada ahora vamos a revisar la parábola de la Higuera por favor Mateo 24 vamos a Mateo 24 en el verso 32 esto es muy importante entonces el tiempo se acabó disfruta la vida en santidad y tú que no te has arrepentido arrepiéntete rápido entra a todos los pactos guarda el Shabbat la iglesia cristiana no tiene que ver nada ahorita con el sínodo amazónico que hay en Roma es un culto satánico todos los días vean las noticias por favor inclusive gente católica está diciendo este este sínodo es satánico ahorita vamos a hablar de él entonces Mateo 24 en Mateo 24 verso 32 dice lo siguiente dice así de la Higuera aprende la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conocer que está cerca a las puertas por favor atención el 33 el eterno nos está diciendo que estemos atentos 34 de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca no va a pasar de esta generación somos la última generación no hay otra más ahora vamos al Salmo 90 y esto ya lo he ministrado hasta en el radio lo estuve ministrando en el radio en el Salmo 90 vamos para allá al Salmo 90 en el verso 10 vamos a ver que es una generación para el eterno no para nosotros lo que opina el eterno es lo que cuenta una generación va de 70 años a 80 años y eso ya con trabajo Salmo 90 verso 10 dice los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años por favor lean todos el verso 10 o men el estado de Israel la higuera se representa o sea Israel se representa por una higuera eso ya lo hemos ministrado Israel es la higuera de la higuera aprende la parábola de Israel aprende la parábola cuando fuera nombrada nación y fue nombrada nación el 14 de mayo anota por favor 14 de mayo 1948 para el 2018 son 70 años para el 2028 serían 80 años y eso ya con trabajo entonces sin duda alguna estamos en la semana 70 ahora que esperamos y por favor tómenlo esto en cuenta con mucha madurez tenemos a Yahshua Mashiach los verdaderos mesiánicos van a ser guardados aleluya viene un colapso económico como nunca el 30 al 40% del dólar tal vez en los próximos meses no pasará tal vez de un año va a devaluarse 30 al 40% según los estudiosos financieros por lo tanto al venir un colapso económico tiene que venir una guerra y sería la tercera guerra mundial profetizada en Mateo 24 por Yahshua Mashiach no por mí esa tercera guerra mundial será parada por el anti-Mashiach ahora mucha atención por favor el Papa Francisco Bergoglio ha dicho que va a ser un pacto global educativo un pacto para el nuevo humanismo ojo mucha tensión y eso lo va a hacer el 14 de mayo mayo del año que entra del 2020 14 de mayo que te parece la misma fecha de la fundación del Estado de Israel no es casualidad hermanos es el espíritu del anti-Mashiach el mismo diablo el que está haciendo todo esto entonces por favor mucha atención a la palabra va a ser un pacto global educativo atención a la palabra pacto atención a la palabra nuevo humanismo que es ya totalmente perdido relación con demonios inclusive ahorita vamos a hablar algo de ello y va a ser el 14 de mayo del 2020 el mismo día de la fundación del Estado de Israel y están invitados todos todas las religiones todas están invitadas ahora vamos a voltear un poco el rostro la mirada hacia otras cosas porque están sucediendo una cantidad de cosas ahorita están sucediendo lo que dice Yahshua habrá sediciones ¿qué es eso? revueltas protestas paradas con violencia tenemos a Chile al país de Chile tenemos a Bolivia ahorita en una crisis tremenda todo lo que sucedió en Ecuador y va a suceder sucediendo en toda la en la República Mexicana también se va a ascender todo a todo el mundo pero vamos a voltear un poquito también más el mar muerto ya empezó a revivir el mar muerto el mar muerto era pura sal yo fui en el 2011 con mi familia tuve la oportunidad de ir a Eres Israel a la tierra de Israel y el mar muerto eso era pura sal no había vegetación para nada pero ahora hay nuevos islotes cerca de las playas de la playa del mar muerto y ahí ya hay vegetación y hay peces ya vamos a Zacarías 14 por favor Zacarías 14 esto es algo asombroso hermanos Zacarías 14 es que el mar muerto dejará de estar muerto y va a dar mucha vida Zacarías 14 verso 8 una profecía que se está cumpliendo así Zacarías 14 verso 8 búsquenlo por favor porque quiero que todos lo leamos yo lo voy a leer ustedes con su vista Zacarías 14 8 cuando lo tengan me dicen un homen acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno mar mediterráneo mar muerto aleluya ahora vamos a Ezequiel por favor vamos a Ezequiel en Ezequiel 47 y ahorita vamos a poner unas diapositivas Ezequiel 47 verso 8 búsquenlo por favor y me dicen un homen cuando lo tengan amados este tema es para tomarlo muy en serio nada de chismes nada de shonjara sabes yo oro de rodillas muchas veces yo oro de rodillas entonces yo invito a la congregación local y mundial a que los que no oran de rodillas aprendan a orar de rodillas porque dice que toda rodilla se doblará ante el eterno yashua entonces si tú no has orado de rodillas te invito te invito a que pruebes esa sensación tan especial de estar postrado ante el rey de reyes no nada más de pie o sentados o acostados no póstrate de rodillas las mejores visiones es un decir las visiones más fuertes que he tenido para el ministerio han sido orando de rodillas orando de rodillas el eterno también me ha hablado de otras formas pero orando de rodillas Ezequiel 47 verso 8 lo tiene y me dijo estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entrarán en el mar recibirán sanidad las aguas y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraran estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río sigo leyendo el 10 y junto a él estarán los pescadores y desde Engadi esto lo vamos a ver en primera de Samuel hasta Englaim será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande ya les ministraba hermanos que cuando se dice mar grande se refiere al mar mediterráneo y aquí está hablando del mar muerto es una profecía de que ese mar iba a vivir otra vez y ya empezó a vivir todo va rápido que te parece también las noticias de que Estados Unidos las tropas de Estados Unidos salen de Siria Turquía ataca Siria Israel se queda solo que te parece el sínodo amazónico católico con cultos satánicos en una canoa de chamanes y levantando a una mujer como si fuera una diosa en una catedral del Vaticano viene un sisma tan fuerte en la iglesia católica y tú que eres católico no te sientas entiende la realidad ya eso no vino a crear esa religión eso es un invento de Constantino en el año 315 en el concilio de Nicea y en Apocalipsis 18 verso 4 dice salir del medio de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas el eterno va a sacar a millones de la iglesia católica romana él les va a abrir los ojos y los oídos bendito es el abacados por siempre y eso ya viene pronto amados ahora hemos estudiado sobre los días de Noé hemos estudiado sobre los días de Sodoma hemos estudiado ya homosexualismo lesbianismo transgéneros relaciones con demonios etcétera etcétera hemos hablado también del ataque al Vaticano porque el Vaticano va a ser quemado con fuego eso dice Apocalipsis no yo y lo más lógico es que lo cumpla el Islam y les voy a explicar por qué el papado siempre ha querido Jerusalén como capital del Vaticano y mandó a los islámicos pero después mandó a los cruzados e hizo una jugada mala de todas maneras el Islam no es nada bueno pero vamos a lo que voy es que el Islam ahorita está ardido y diciendo algún día me las pagarás católica no sé si me doy entender mandó al Islam para que capturaran otra vez tuvieran sus manos Jerusalén y ya que lo tuvieron no se las dejó el papado mandó a los cruzados son cosas de historia universal pero son cosas muy interesantes pero todo tiene que ver con la palabra ahora en el 2020 que esperamos entonces para el 2020 tiene que salir el antimachíac no manifestado como antimachíac sino como un líder es muy probable ahorita vamos a ver las diapositivas y si no si el eterno no quiso tomar en cuenta los primeros años de todas maneras los corre un poco para él no hay ningún problema pero no pasa del 2028 ahorita vamos a ver las diapositivas ahora y ya bueno si fuera entonces el tiempo así como lo estoy mencionando según la parábola de Yasua entonces entre el 2021 y el 2022 se manifiesta el antimachíac pues estaríamos a la mitad de la semana 70 ahora vamos a Hechos 3.21 esta cita fue con la que empecé yo a administrar la bendita Torah de la vaca 2 en Hechos 3.21 dice así búsquenlo por favor todos búsquenlo en Hechos 3.21 dice a quien de cierto es necesario que el cielo retenga en muchas Biblias dice que es necesario que el cielo reciba a Yasua pero no Yasua ya está en los cielos y está en todo lugar a quien de cierto es necesario que el cielo retenga leakef esa es la palabra hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas ¿cuáles cosas? guardar el Shabbat guardar los mandamientos el Talit está en Deuteronomio 22.12 no que no hay que cubrirse la cabeza si hay que cubrirse la cabeza Deuteronomio 22.12 ¿por qué? porque a lo que se refiere Pablo ahí voy a hacer un paréntesis está refiriendo a que nuestra cabeza es Yasua y la cabeza de la mujer es el varón la cabeza de nosotros como varones es Yasua no tenemos que cubrir nuestra cabeza quiere decir que no pongamos a nada ni a nadie arriba de Yasua es Deuteronomio 22.12 el manto con que te cubras si no entonces ¿por qué Yasua se cubriría? y así cada mandamiento tiene la razón de ser les invito a ver los videos la mala interpretación de la Torah está en videos en audios en inglés en varios idiomas más ahora ¿qué es lo que nos espera ya entonces con todo esto? porque vemos que la maldad está aumentando fuertemente en todos lados y Tehuacán no es la excepción uno dice viene una crisis económica eso hay que entenderlo porque lo marca la Biblia no yo dice que los ricos van a aullar porque su dinero se va a volver nada entonces viene una disminución económica por lo tanto no adquieras deudas es un consejo nada de hipotecas que quiera una casa más grande hipotecuesta nada no deudas no hipotecas viene la guerra va a haber escasez pero no para los verdaderos santos el antimachía va a parar la guerra o sea como viene una crisis económica siempre Estados Unidos y el mundo entero quiere reactivar su economía entre comillas con una guerra entonces viene la crisis económica tiene que venir primero un colapso económico ya dije el 30 al 40% según los estudiosos financieros se va a devaluar el dólar pues eso es peor que cualquier otra crisis después viene la guerra la guerra la ampara el antimachía se manifiesta el antimachía etcétera ahora que si el dinero en efectivo va a desaparecer o no no es tanto lo que importa porque lo que importa es la vamos entre otras cosas la marca de la bestia el chip que está en Apocalipsis 13 es decir no es tanto que desaparezca o no el dinero en efectivo no el problema es la marca ¿cómo es eso Roy? no lo entendemos a ver la idea es esta el problema es la marca porque puede haber todavía dinero en efectivo pero tener que utilizar la marca lógico nosotros no nos vamos a dejar marcar es más ya no estaremos ahora con todo esto que acabo de explicar es que Yahshua ya venció él venció él es vencedor entonces te toca a ti venir a los pies de Yahshua ahora tengan en cuenta que el pacto global que va a ser el Papa Francisco Bergoglio un verdadero diablo lo digo así con la autoridad que le traen a sus hijos a sus siervos lo va a ser el mismo día que fue el inicio del Estado de Israel el 14 de mayo las lunas rojas y tener en cuenta lo que dice el Salmo 90 verso 10 y de la higuera prende la parábola cuando las ramas están tiernas y brotan sus hojas a ver que el tiempo está cerca una generación son 70 años entonces de 1948 a 2018 son 70 años ahora que día fue el 14 de mayo de 1948 fue viernes antes del Shabbat que día pongan atención va a ser el 14 de mayo del 2020 el pacto que va a ser el Papa Francisco va a ser jueves ahora tú dirás que tiene que ver eso porque el jueves representa Júpiter por eso lunes de luna martes de Marte miércoles de Mercurio jueves de Júpiter Venus viernes de Venus ahora Júpiter es el Dios soberano para ellos de los dioses romanos así como Zeus era para los griegos pero en realidad es el mismo entonces pongan atención a la estatua de Júpiter en el Vaticano le pusieron una corona y dicen que es dicen que San Pedro o sea para que se entienda todos los movimientos que están haciendo todos esos iluminantes mazónicos o mazones es que cuadre todo con días de cábala etcétera etcétera de nombres de dioses paganos y demás ahora voy vamos a ver unas diapositivas me voy a cambiar de lentes para poder ver de cerca y vamos a bajar la pantalla por favor y quiero que pongan mucha atención aunque se van a apagar las luces bueno después estará el video para que tú puedas ver las fechas con calma pero estamos en 2019 y estamos en octubre prácticamente ya en noviembre entonces vamos a bajar la pantalla y vamos a ver esto con mucho con mucho cuidado me voy a quedar aquí para no ven ustedes bien la pantalla hermanos aquí si esto es muy importante por favor mucha atención mucha mucha atención el tiempo se acabó a ver vamos a empezar a apagar las luces todas toda gaba eclipses del 2014 inicia la tetrada de las lunas rojas esto fue el martes 15 de abril seguimos 27 perdón 9 2015 perdón 2015 27 de septiembre el 2015 otra luna roja entonces entonces aquí tenemos 15 de abril 8 de octubre 20 de marzo este fue de sol abril 2015 13 de septiembre 2015 de sol y 28 de septiembre del 2015 luna roja 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 y dos eclipses de sol seguimos 31 de enero del 2018 luna roja seguimos 27 de julio del 2018 luna roja y ya eso dijo que la luna se pondría roja antes de que el día de grande de Yahweh viniera seguimos 21 de enero de este año 2019 gregoriano otra luna roja eso todos lo estuvimos transmitiendo en vivo gracias al eterno homen seguimos ahora estas son las lunas que vienen hermanos y aquí atención 26 de mayo del 2021 del 26 del mayo del 2021 seguimos 16 de mayo del 2022 otra luna de sangre seguimos y esto 8 de noviembre del 2022 otra luna roja entonces vamos a ver una gráfica seguimos bueno vamos a hablar ahorita del mar muerto seguimos el mar totalmente muerto ya vimos aquí y vamos a ver esto era pura sal así aquí está el mar y eso es pura sal por eso la gente flota cuando se es una hiper osmoralidad la que tiene el agua y este es el lugar más bajo de todo el planeta son 400 metros abajo del nivel del mar o sea comparado con otros mares para que se entienda es el nivel más bajo de toda la tierra hermanos el mar muerto seguimos y aquí están ya los pececitos fotografiados eso tú lo puedes ver en videos en internet y demás empezó a brotar ya fauna y flora bendito es el abacados se cumplen las profetías entonces ya los pececitos nadan acá están los pececitos y aquí se forma una especie fíjense mucha atención mucha atención se forma una especie de chimeneas que ellos le llaman así es agua no salada o sea agua dulce que brota hacia el mar muerto del mar muerto entonces hace una especie de chimeneas por el choque digamos del dulce del agua dulce con la salada y ellos le llaman así los expertos chimeneas y eso está sucediendo ya en estos últimos tiempos hermanos Yahshua viene pronto bendito es su nombre este mar que estaba muerto dejará de ser muerto y los pescadores pondrán sus redes etcétera todo eso lo acabamos de leer seguimos ahora esta gráfica la hice yo con el fin de ilustrar un poco mejor a ver vamos a ver 2020 14 de mayo pacto global del papa francisco la luna roja en mayo que es aviv 22 de mayo del 2022 perdón en mayo y en noviembre lunas rojas ahora mayo mayo meses de la fundación del estado de israel que es aviv entonces yo puse aquí 2020 21 22 23 24 25 26 27 28 que eso sería digamos en cuanto el tiempo a partir del pacto porque de 1948 al 2018 son 70 años y el salmo 90 verso 20 perdón 90 verso 10 dice que 70 años es una generación porque lo dice Yahshua de esta generación no pasará si el eterno entonces empezó a contar desde desde este año entonces al 2019 serían 71 años al 2020 72 al 2021 73 y por eso yo digo que entre el 2021 y el 2022 es la mitad de la semana 70 ahora seguiríamos entonces la otra mitad sería mitad del 22 23 24 y 25 y ahí están los 7 años no sé si le van entendiendo voy a dejar la gráfica un poquito y para que ustedes después la revisen en internet ahora recuerden 14 de mayo fue jueves 14 de mayo del 2020 será viernes perdón la fundación del estado de israel y jueves porque porque júpiter es el dios soberano de los dioses romanos ahora vamos a suponer que el conteo empezó empezará un poquito después y que fuera a partir de este año entonces contaríamos 1 2 3 4 5 6 7 puede ser que la mitad perdón la semana 70 empiece en el 2021 en caso de que el eterno no haya contado porque el día y la hora nadie lo sabe por eso es esta duda pero si el eterno empezó a contar desde la fundación del estado de israel los 70 años y empezó a contar entonces lo lógico es pensar entre 2021 y 2022 la mitad de la semana 70 que nos queda hermanos nada pero vamos a suponer que el eterno lo cuenta después pero no puede ser mucho después porque se desfasaría en 2026 serían 78 años 27 19 años 2028 80 años entonces vamos a suponer que dijeran muchos bueno pues empieza en el 2023 1 2 3 4 5 pues no no cuadra entonces mejor vamos a contar de el final hacia atrás 1 2 3 4 5 6 7 coincide de una otra forma conclusión la mitad de la semana 70 muy probable es entre el 2021 y el 2022 la mitad la mitad de la semana 70 o que empiece la semana 70 en el año 2021 porque 1 2 3 4 5 6 7 no puede haber más no hay más no hay más años ya ya no hay más ya no hay más ya no hay más entonces vuelvo a sacar otra vez perdón repito la conclusión entre el 2021 y 2022 la mitad de la semana 70 o bien que la semana 70 empiece en el 2021 pero de todas maneras hermanos no nos queda nada que es lo más probable conforme está el mundo de tenso en milicia en guerra en el mal en matazones por todo el mundo en droga en satanismo en brujería en hechicería en transgéneros etc lo más probable entre 2021 y 2020 y 2022 la mitad de la semana 70 y se nos acabó el tiempo hermanos estamos en este año pero este año gregoriano ya está por terminar que nos queda nada nada hermanos que recomiendo yo voy a seguir dejando un poquito la diapositiva para que los que estén anotando o quieran anotar después les pueda dar tiempo pero le pueden dar pausa cuando esté el video en youtube y el tiempo se acabó hermanos ya no hay más ya no hay más bendito es el abacados que tú ya estás restaurado te invito y te exhorto te invito pero yo te exhorto te animo a que no peques que te guardes en santidad que guardes bien el Shabbat que guardes bien los mandamientos ahora vamos es Mishun Hakol vamos a levantar la pantalla y prender las luces amados Sahin con todo esto amada Keila yo les decía que oro mucho de rodillas y yo invito a la congregación a doblar rodillas y no mañana ahorita amén dejen sus cosas guarden sus apuntes y hay que aprender a doblar rodillas ante el Rey Pepe Toño Pepe Toño por favor me traes el cojín y la vara y seguimos con la transmisión hace mucho tiempo pues yo me lastimé una pierna entonces me tengo que apoyar para poder orar de rodillas hermanos allá todos de rodillas hermanos seamos humildes dejemos el orgullo nunca se te ha enseñado aquí así y no nos inclinamos ante una imagen porque el Eterno está en todas partes pero tienes que tener un lugar un altar ahí en tu casa donde tú ores donde tengas tu Biblia donde estudies donde se derrame tu alma ante el Todopoderoso bendito es el Abacados toda gaba Pepe Toño toda gaba yo me voy a poner aquí con la ayuda de Pepe Toño pásate de mi lado derecho de mi lado derecho eso es y hace tiempo les decía yo me lastimé una pierna pero me doblo así de rodillas en mi casa y así le pido al Eterno Abacados sabemos que los tiempos están cerca Abacados yo tengo que aprender a orar de rodillas porque tú eres el Rey nos has bendecido en todo tú no eres deudor de nadie tú honras al que te honra nos has bendecido en espíritu en alma en cuerpo no restauraste nos diste el Shabbat nos diste la comida kosher nos diste las fiestas nos diste tus nombres la restauración de la vestimenta el Tevilá en el nombre bendito de Yeshua Mashiach te damos toda gaba porque tú eres bueno y tu gran compasión es eterna Abacados perdónanos porque Daniel no decía perdónalos no Daniel se incluía dentro del pueblo por eso yo siempre le digo al Eterno perdónanos Abacados porque no hemos cumplido tu bendita Torah como tú te mereces y sabemos que el tiempo prácticamente ya se agotó dejo mi orgullo puedes repetir conmigo dejo mi orgullo dejo mi orgullismo dejo mi ego y me entrego a ti de todo corazón no solapare el pecado repítelo no lo permitas eso no lo permitas no te relajes somos mesiánicos hijos de Israel hijos de Yahweh quien es Yeshua Mashiach creemos en tu sacrificio bendito Yeshua Mashiach creemos que tu sangre preciosa es la que nos limpia de todo pecado como dice tu Biblia tu Tanaj y dice en Hebreos 5 9 que tú salvas a todos los que te obedecen porque algún día mucha gente llegará Señor, Señor en tu nombre decimos muchos milagros echamos fuera demonios y tú les dirás fuera de aquí no los conozco transgresores de la ley transgresores de la Torah guardaron otra ley otros mandamientos que no venían de mí nos dirá el Señor no no queremos oír eso hermanos queremos oír que guardamos el Shabbat no se tiene que quebrantar ni un Shabbat se tiene que guardar bien el Shabbat tú como pastor que me oyes aquí y allá no tolerar eso porque si no te vas a condenar tú y vas a condenar a toda la congregación mejor di Roe Palacios dejo todo me voy de gozo y paz no estorbes pero ministra totalmente santidad porque Yahshua no juega yo tampoco Abacado se ha talallado para que la gente se arrepienta deje sus pecados queremos agradar tu bendito corazón Abba y nos dedicaremos a vivir en Shalom en paz envía el fuego de tu bendito para que nos encienda nuestras almas quita el corazón de piedra y pon un corazón de carne en cada uno de nosotros Abba queremos agradarte en todo bendito Yahshua Mashiach nada de lloriqueos de lágrimas de cocodrilos por favor un arrepentimiento genuino y a partir de ahora todos en santidad total y comparte este video para que la gente sepa que el tiempo ya se acabó y que Yahshua viene pronto Padre amado te damos toda Gabá porque somos felices Abba creyendo en ti sabemos lo que dice Apocalipsis cuando estas cosas empiecen a ocurrir pronto ya lo ministré que era Yohana lo escribió hace dos mil años pronto se está refiriendo que cuando empiece una calamidad rápido seguirá la otra recuerda nada de deudas nada de hipotecas no pidas prestado pídele al eterno y el te dará un buen trabajo para que puedas sostener a tu familia te pedimos tu bendición Abacados te pedimos tu protección te pedimos Abacados que estés con nosotros siempre bendito Yahshua Mashiach no oramos por miedo Padre amado al menos los Kadoshin no oramos por miedo porque sabemos en quien hemos creído oramos Padre eterno porque nos des fuerza en nuestro espíritu en nuestro alma en nuestro cuerpo para seguir adelante ministrando que otros se arrepientan oramos para darte toda adoración y toda bendición Abba porque tú eres bueno Mishmunches el Ham al Jutos Matela porque tú eres el reino el poder y la gloria el esprendor no aplaudimos Omen Ahora acostúmbrense amados Sahin a orar así pueden levantarse amados pueden levantarse entonces tal vez tú necesites apoyo para para poder orar de rodillas como yo pues ya estoy más grande me lastimé hace tiempo una pierna pero eso no es pretexto si estás sobrepasado de peso tampoco es pretexto para que te arrodilles porque si no lo haces ahora algún día de todas maneras lo harás entonces yo les invito que oremos de rodillas siempre hermanos ¿de acuerdo? ahora no tenemos que vivir estos últimos días que nos quedan porque nos queda poco tiempo no tenemos que vivir aterrorizados hermanos no quiero verte con esa cara de aterrorizado quiero verte con una cara feliz gozosa porque nuestro Mashiach Yahshua vive Él vive Él vive Yahshua Mashiach vive Yahshua Mashiach vive Yahshua Mashiach vive Aleluya 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 toque de sofá acá dos bau hú está en baiot Israel Yehudá de Israel de Gojí casa de Judá casa de Israel naciones todas hagan arrepentimiento Yahshua viene pronto los juicios van a empezar a caer y pronto, pronto, será tarde arrepiéntanse bendito es el nombre del Todopoderoso así que el Shabbat venir con más gozo todavía a las fiestas, los jodes el lunes a venir con más gozo cada día a ser más temerosos del Eterno cuando tu boca quiera pronunciar algo que no es correcto recuerda todo esto no chismes, bendice a todos nada de chismes, nada de traer y llevar, nada de eso juntarse con los con los santos aleluya, aleluya aleluya ahora por favor levanten sus manos allá y acá los voy a bendecir con mucho gusto esta bendición está en número 6 22 en adelante la bendición que Yahweh le dijo a Moshe que dijera Aarón que diéramos todos los levitas para su cabot lo digo eso seas muy bendecido escuchen hermanos una vida nueva a partir de ahora de acuerdo si se escuchó allá en internet eso una vida nueva a partir de ahora santidad total aleluya nada de hipocresía por eso en la fiesta de Hamatzó los panes sin levadura siempre estoy ministrando lo que ministra Yahshua nuestro Adón nuestro Señor la levadura la hipocresía de los fariseos la hipocresía no ser hipócritas ser sencillos de corazón recuerden este próximo viernes Erev Shabbat vamos a hablar del cuarto capítulo de Samuel primer libro de Samuel y es muy importante que yo siga dando también otros temas el sábado a las cuatro de la tarde les voy a compartir un tema que le titulé como no recuerdo exactamente el nombre pero como superar cuando es o como actuar cuando es uno criticado es parte de la santidad también aleluya que el eterno les bendiga amados aquí shalom shalom leitrao